En Venezuela, la nueva asamblea nacional asumió hoy controlada ahora por el chavismo, después de unas elecciones cuestionadas en diciembre. La oposición no ha reconocido al nuevo parlamento. El líder de la legislatura anterior, Juan Guaidó, y el presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 50 países, se mantiene al frente de una cámara paralela. Gracias por ver el video.